En la que es, te reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado maya solqui, sabiduría ancestral. Domingo 11 de noviembre del 2018. Tenemos un portal 111111. En numerología es un día importante, un día para mantener nuestra paz, nuestra armonía, para agradecer. En el solquín galáctico tenemos el día, te, la tierra, autoexistente. Can, cabán, el kin o día 17 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solqui. Con el tono lunar 4, can, autoexistente. Definimos, damos forma, organizamos para alcanzar el propósito que nos marca ISH. Mantenernos en el aquí y ahora, ser atemporales, ser íntegros, íntegras, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser humildes. Y lo hacemos a través de la tierra, cabán, el sello solar número 17. La tierra nos invita a conectarnos con ella. Somos expresiones desde la tierra. Estamos teniendo una experiencia terrenal. La tierra nos recuerda que no hay mayor sanadora, mayor maestra que la naturaleza. Un buen día para sentarnos como un chamán, como una chamán lo haría en la naturaleza. Un buen día para prestar atención a las señales, manteniéndonos en el aquí y ahora. Es algo que es importante aprender en esta experiencia. Nos cuesta por la mente, todavía nos cuesta manejar nuestra mente y por lo tanto tendemos a irnos al pasado o al futuro. El único momento es el aquí y ahora. Es ahí donde vamos a ver las señales que nos brinda nuestro ser superior. Pero si estamos en canal de lista de compras, de ramas familiares, de pareja, etcétera, no vemos las señales. Para los mayas no hay casualidades, todo es sincrónico. El sol, quien más que un calendario, es un sincronario, nos ayuda a sincronizarnos con la esencia que somos y con la creación, con la naturaleza. La tierra, en sombra, podemos sobre identificar las señales y sentir que todo es una señal. A menudo en este camino de la espiritualidad es fácil perderse y sentir que todo es una señal. El tono lunar 4K, numerología maya, los cuatro puntos, autoexistente. Es la vibración para definir, son las fases, organizar, un buen día para definir ciertas situaciones que hemos postergado, dejado. Es fácil autoengañarnos, prestar atención a nuestras bases, son sólidas en la base de la pirámide del 4. Los cuatro puntos cardinales, las cuatro razas, también se relacionan con el organizar, un buen día para organizar. Nos guía el caminante del cielo, ven, el sello sagrado solar número 13. El caminante del cielo, ven, es la energía de Kukulkan, de Ketxalcoatl, la serpiente emplomada. La serpiente, lo terrenal, se une al ave, lo espiritual, es un puente, es un nexo. Nos invita a explorar, a viajar. Un buen día para viajar, para salir, para explorar nuevos espacios. El caminante, nos invita a liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Es una energía de curiosidad espiritual, pero empieza el trabajo con nosotros. El caminante nos recuerda que el espacio más importante para vigilar, es nuestro espacio interior y es nuestra mente. Para despertar es necesario que manejemos a la mente, no que la mente nos maneja. Y es un trabajo continuo y no es nada fácil. No es como tomar un curso de poder mental y ya. Es estar vigilando porque la mente constantemente se va al pasado, al futuro. Estamos pensando una cosa, pasa algo, te recuerda y es muy fácil irnos. La meditación, el arte, nos ayuda mucho a mantenernos en el aquí y ahora. Cuando sientes que el diálogo interno es muy incesante y no sabes qué hacer, practica arte, realmente comienza a hacer algo que ames. Y te va a ayudar porque va a tener tu enfoque en el aquí y ahora. Liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Y continuamos en la onda encantada o trecena maya del mago, la segunda trecena del Solkin, la cual nos marca un propósito. El propósito de Ish el mago es ser atemporales, vivir el aquí y ahora es donde vamos a ver la magia de la vida. Prestar atención a nuestras palabras, el bastón de mando de un mago, la varita mágica es el poder de la palabra. Pensar bien antes de hablar estos trece días. Si estás en una situación, te dan ganas de decir emocionalmente algo. Si puedes, vigilándote, te puedes cachar para evitar reaccionar y responder, te va a ser de gran ayuda. Esa es una energía muy carismática, también podemos tener sueños premonitorios, la intuición puede estar más a flor de piel, escuchar y sentir. Ser íntegros, el mago es la integridad y la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo hacer lo que decimos que vamos a hacer. Que la mayoría pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra. Y en sombra podemos buscar reconocimiento, la mayoría de los seres humanos queremos ser reconocidos como especiales. Y está relacionado al ego, el mago en luz realmente es humilde, agradece lo que está viviendo y sabe que esto es una experiencia, es como un sueño. Y que eventualmente vamos a regresar al plano espiritual y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Es por eso que tiene reverencia también por toda la vida, todas las formas de vida. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. También participar en uno de los talleres vía internet. Los reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita, mantener nuestra paz y nuestra armonía. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Ayonjulapu, evamaya, emagón. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.